Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de arte y diseño CECITE en los temas que estamos trabajando de CorelDRAWN hoy toca el turno de explicar la herramienta pluma del contorno ¿Qué es la herramienta pluma del contorno? Bueno, en esta herramienta se encuentran todos los elementos necesarios para poder aplicar algún efecto, algún color, algún tamaño al contorno de los objetos cuando uno dibuja, en este caso con la herramienta mano alzada pero puede ser con cualquier tipo de herramienta que tenga contorno recordemos que los objetos en Corel están compuestos entre dos cosas contorno y el relleno que pueden tener o no ¿Verdad? En este caso voy a crear una línea, una línea simple y con esta línea voy a explicar mi herramienta pluma del contorno si ustedes notan, se activan las opciones relacionadas a la línea voy a elegir la herramienta selección y vean, aparece el ancho del contorno las terminaciones de flecha y otras cositas más incluso el color que ya vimos que lo podemos aplicar con el botón derecho bueno, la herramienta pluma del contorno es una caja que contiene todos los cambios que le podemos hacer a una línea y esta se encuentra aquí vamos a darle clic y vamos a elegir nosotros la herramienta pluma del contorno va a aparecer un cuadro de diálogo como el que ustedes están viendo aquí el cual está el color que me va a permitir aplicarle el color que yo quiero supongamos que yo quiero un rojo ¿Verdad? ya dijo que ya lo agarró no se muestra porque todavía no lo voy a aceptar la anchura que en este caso voy a tener la oportunidad de que en lugar de milímetros como también dice aquí porque tiene relación lo correcto o lo más fácil es ponerlo en puntos ¿Por qué? porque las impresoras en eso imprimen en este tamaño imprimen en puntos entonces le voy a poner en puntos y le voy a poner dos puntos ¿Verdad? este... puedo elegir un estilo punteado con guiones una terminación un inicio de flecha y una terminación de flecha también supongamos este ¿Verdad? y ahorita vamos a ver un poquito sobre esto pero con otro objeto vamos a darle aceptar y podrán notar que los cambios se hicieron incluso en la barra de propiedades de la línea o de la herramienta mano alzada ya cambió a puntos y los valores aquí están los mismos de puntas de flechas desaparecen aquí y lo hicimos todo a través de esa herramienta voy a poner otro ejemplo pero voy a hacer este vamos a darle clic doble clic doble clic doble clic y clic y voy a acercarme un poco más a él a través de la opción zoom de la selección porque el objeto está seleccionado observen y le voy a dar clic en zoom en la selección y me estoy acercando quiero que noten que sus esquinas me voy a acercar un poquito más son esquinas rectas en terminación de pico bueno el requisito es que el objeto debe de estar seleccionado y me voy a acercar para que se vea el objeto cheque lo está seleccionado y me voy a acercar a este codito que está acá vean ahí está perfecto me voy a la herramienta pluma del contorno pluma del contorno y me va a aparecer esto voy a ponerle un grueso de 1.5 y aquí dice esquina la quiero de esta forma esquina redondeada le voy a dar aceptar y podrán ver que todas las esquinas de mi objeto se volvieron esquinas redondeadas esto va a permitir suavizar un dibujo ¿verdad? los dibujos para que no sean agresivos las líneas sus terminaciones deben de ser en curvas por eso por ejemplo en algunos dibujos animados como en algunas caricaturas los personajes tienen los cabellos por ejemplo en forma de picos cuando el personaje tal vez es un personaje malo en cambio si es alguien más noble más agradable sus terminaciones son en curva ¿verdad? son datos que tú puedes ir ahora que los sabes chécalos con los dibujos y sabrás eso bueno me voy a volver a meter está seleccionado el objeto herramienta pero voy a acercar primero voy a acercarme a esta que está aquí aquí está herramienta pluma del contorno y aquí está ok este es el color la anchura estas son las medidas que tiene que pueden ser pulgadas milímetros los estilos que pueden ser líneas puntos puntos con guiones guiones simplemente y de muchas formas y las esquinas ya vimos que hay una esquina inglete que le llaman que es una esquina en forma de pico de ángulo ¿verdad? estas esquinas redondeadas y ahora vamos a ver esta esquina es una esquina biselada vamos a darle aceptar vean como cambió y las otras esquinas por igual bueno pasemos ahora a la terminación de la flecha de la línea perdón o el inicio de la línea en este caso voy a hacer otro dibujo donde me permita casi juntar las dos ahí está tengo la punta inicial y la punta final juntas elijo la herramienta me voy a acercar un poquito más perfecto elijo la herramienta pluma del contorno vean aquí está la voy a poner aquí y voy a elegir final de línea y vamos a escoger este redondeado ya lo elegí le doy a aceptar bueno voy a cambiarle ahora a 1.5 y le voy a dar aceptar y el final de línea fue redondeado le doy a aceptar vean le llama a ellas finales de línea verdad no importando la de inicio y final pero vean como lo termina lo remate en forma de circular redondeado verdad esto son nuevas formas siempre hay que tenerlas en cuenta pues para cuando uno diseña algo dice cuadrado vean verdad en este caso lo voy a dejar así pluma del contorno y aquí tenemos todo quiero que vean algo aquí ustedes podrán notar que tengo los colores que esto es fácil de entender después viene la anchura entre ellas están estas dimensiones 5 0.5 1 dado en puntos si a uno de los valores que están aquí yo quiero otro valor y no está supongamos quiero el 5 y no está ni el 6 ni el 7 ni el 9 yo puedo escribir el valor que yo quiera es decir le puedo poner 7 le puedo dar aceptar y se hace el grueso de línea al valor que yo quiera no necesariamente debo de elegir únicamente los que están puedo elegir el valor que yo quiera o escribir más bien el valor que yo quiera y ya con eso tengo otra cosa que quisiera decirles es que cuando uno le pone ninguno la línea como tal desaparece aunque todavía sigue dibujando la forma del objeto en este caso le voy a poner ninguna vean y todos los demás valores desaparecen le voy a dar aceptar pero la línea sigue ahí es decir si yo me voy a alejar un poquito más si yo le doy clic afuera vean y le vuelvo a dar clic ahí está pero me dice que no existe nada de esto le puedo dar doble clic aquí vean y otra forma de entrar a la pluma del contorno aquí está entonces elijo una muy fina y aparecen ya todos los demás valores le doy a aceptar y vean es una línea muy muy fina que está aquí y puedo rematar con todos los demás valores que están acá aquí está lo mismo vean dice sin contorno y los gruesos la diferencia de esta herramienta de esta caja de diálogo es que me permite hacer todos los cambios que yo quiera al mismo tiempo le doy a aceptar y bueno ya con eso tengo garantizado que modifique los valores del contorno de mi objeto bueno si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirnos recuerda que es momento de hacer tus apuntes gracias